La Federación Nacional de Departamentos, Fede Municipios y Azocapitales presentaron a las regiones los lineamientos del Programa Prosperidad Colombia de CAF, entidad que financiará proyectos estratégicos que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa se pondrá en marcha con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, generando desarrollo, crecimiento económico y beneficio social para la población. El Programa Anticontrabando continuó con la implementación de su campaña Si vas a vacilar que sea lo legal durante el Carnaval de Barranquilla y el fin de semana participó en los eventos más importantes de la agenda carnavalera, durante los cuales avanzó con la jornada de sensibilización dirigidas a los atlanticenses y turistas sobre las consecuencias del consumo y venta de licor y cigarrillos de contrabando. La Federación Nacional de Departamentos y el Programa FND Social entregaron ayudas humanitarias a 150 familias afectadas por las fuertes lluvias en el municipio de Huesaco, en el departamento de Nariño. La gestora social, Maritza Moncayo, llegó al lugar para expresar su solidaridad y brindar esta ayuda en tiempo de crisis a las familias nariñenses. Junto a la Fundación Quiero Vivir Sano, la FND Social seguirá acompañando proyectos que contribuyan a sobrellevar los momentos y escenarios de vulnerabilidad y cooperando con el bienestar de las familias más necesitadas en los territorios. Desde la Federación Nacional de Departamentos aplaudimos la gestión del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, quien recibió el reconocimiento columna de la democracia por parte de la revista del Congreso, por su compromiso y dedicación en beneficio de todos los quindianos, demostrando una vez más la transformación positiva de su región en su motivación diaria.